buen día mi querida gente del mundo del crochet cómo les va bienvenidos a otro videíto más de este canal que se llama claudia barreiro crochet hoy les traigo esta opción donde les enseño a hacer esta florcita tejida que es muy fácil se hace un cordón yo le puse un broche francés atrás se le puede poner un broche para prendedor para pin para la ropa es muy simple de hacer fácil podemos hacer un montón porque no para vender si les parece vamos a empezar esta tejida con fibra acrílica si con esta que es una especie de lanita sintética no es un material natural en este caso son dos hebras finitas y con aguja 4 en este caso es una aguja también bastante grandecita no tiene porque tiene que ser acorde al hilado o un poquito más gordita la aguja apenas para que la puedan tejer fácil vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a hacer 1 2 3 anillos en el dedo ahí donde estoy nomás vamos a pinchar en el punto del lado traigo la hebra y la sostengo ahí ya tengo dos anillos en la aguja voy al punto al primer punto que tejí pincho traigo la hebra y ya tengo tres anillos en la aguja suelto 2 12 y me quedo con el primero voy a buscar la hebra hago una cadena ahora voy al segundo por acá voy a buscar la hebra hago una cadena ahora voy al primero voy a buscar la hebra hago una cadena bueno básicamente todo nuestro trabajo va a ser esto no va a ser este cordón citó que es así que yo ya se los mostré en otro vídeo pero les quería mostrar qué fácil es de hacer esta florcita les traigo tutoriales fácil porque bueno esta semana estoy con con unos temas de tiempo acá en casa bueno ustedes saben que yo trabajo en casa y tengo al niño con educación virtual entonces no siempre es fácil estoy pinchando la última traigo la hebra ahí está no siempre es fácil encontrar el momento para poder grabar un videito así que bueno con todo mi amor les traigo algo rápido para hacer para que lo puedan hacer así de fácil como yo y rapidito y para entretenerse el fin de pincho nuevamente traigo la hebra ven voy al punto que sigue hago una cadena voy al punto que sigue a una cadena ahora suelta los dos primeros de la aguja y voy y traigo la hebra nuevamente y todo lo que vamos a hacer va a ser esto repetir hasta tener un largo aproximado de no sé yo tengo más o menos 50 centímetros como lo vamos a determinar el largo que necesitamos porque va a depender del ancho también que tiene nuestra nuestro cordón no si nuestro cordón es más fino quizás necesitemos menos centímetros para cada pétalo vamos a tomar más o menos nuestro dedo y vamos a tomar que estas en medida va a ser por ejemplo la de un pétalo entonces vamos a calcular cinco veces esto o quizás un poquito más grande ven que yo acá lo hice un poquitito más grande así que vamos a ir haciéndolo 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 y vamos a ir midiendo con nuestro dedo así muy a ojo bueno yo no tengo 50 centímetros tengo más o menos 32 33 centímetros si de tirita pero fui midiendo así ven fui dije bueno ahí tengo uno acá tengo el otro acá tengo el otro y así voy midiendo hasta lograr tener el largo para hacer los cinco pétalos ahora voy a cerrar voy a cerrar y tomo la lazada saco uno tomo la lazada saco dos tomo la lazada saco dos y corto dejando una hebrita larga para poder coser si lazo y zafo porque lo cerré así para que no me quede todo esto en una sola punta que me quede me quede así planito recto por eso lo cerré así como cuando se cierra el tunecino pero bueno obviamente yo no soy una experta en tunecino y voy a enhebrar mi aguja lanera y ahora les muestro cómo lo hacemos estoy enhebrando pero bueno yo ya enhebre mi agujita lanera ya la tengo enhebradita pero en que esto se me está moviendo porque patina la mesa y voy a hacer esto yo voy a ir poniendo el dedo y marcando no es cierto si tenemos alfileres mucho mejor marco y pongo la agujita y doble otra vez vuelvo a medir más o menos el largo que necesito bueno necesito por ahí pincho más o menos estamos bien de la altura así entonces pincho y doblo y así voy a hacer este trabajo de medir a veces quizás no sale en la primera que tengo uno dos tres pétalos que no me quedo en la primera directamente porque me falta medio pétalo entonces voy a hacerlos como un poquitito más pequeños los tenemos que acomodar más o menos sabemos y vamos a calcular con la medida que tenemos como los los vamos a ir haciendo y simplemente es eso ir doblando el cordón citó muy fácil para que nos queden ahí estamos ahora sí para que nos queden los cinco pétalos y paso por adentro y ahí me fijo a ver cómo quedaron los pétalos quedaron bien si este quizás queda un poquito largo pero lo voy a cruzar por ahí y no pasa nada y los vamos ajustando lo ajustamos bien ahí está me quedaron las colas de hilo medias albortadas lo ajustamos bien bueno ya lo tenemos ajustado la primera vez ya lo logré ajustar acomodamos las colitas para que nos queden hacia abajo si queremos podemos volver a pasar una vez más dando toda la vueltita bueno yo lo saco por acá una parte lo saco por ahí y ahora vuelvo a darlo de este lado así una vueltita más para que nos quede bien ajustado le damos un segundo ajuste que nos quede bien cerradito y después bueno acá abajo lo pasamos por acá y hacemos un nudo con las colitas del inicio como para que quede prolijo y después vamos a esconder la hebra pero esta misma hebra la voy a usar yo para fijarla algún broche o alguna hebilla o a después tengo pueden ser botones no tenía ningún botón lindo la verdad pueden ser botones pueden ser estas piedras enacaradas o pueden ser estas cuentas de madera pintadas lo que tengamos en casa sí o incluso un pompón si tienen ganas y no tienen otra cosa pueden ponerle un pompón yo tenía esta ven que es de madera bueno acaba la creatividad de cada una y lo que tenga en casa estas son de gomitas pero también pueden ir es ponerle un poquito de creatividad y lo que tengamos en casa nos va a servir para bueno para terminarle darle un detalle de terminación a nuestra a nuestra florcita me pareció súper útil para ponerse en la ropa para pegarlo en un bolso para pegarlo en bueno en cualquier prenda en las mochilas no sé por qué no obviamente para poner en broches o colitas y hacerlas para vender me parece fantástica la idea de poder hacerlas para vender espero que les guste es un tutorial rapidito rapidito con algo que ya habíamos visto pero me pareció una súper buena idea compartirlo y para todas esas amigas que no están en mis redes sociales que no me siguen en youtube y en facebook que me encuentran como arroba mínimo post les dejo los enlaces abajo igual me bueno les quería compartir esto porque no quería que se lo pierdan muchas gracias por estar acá les dejo acá arriba alguna que otra ideita más para tejer el finde muchas gracias por estar acá por acompañarme por dejarme comentarios déjenme acá abajo algunas cositas si quieren que les traiga arito si quieren que les traiga algún collar con algunas opciones más de colitas de hinchas déjenme acá abajo lo que quieran que les traigan un próximo videito si me van dando ideas y sigo sumando tutoriales chiquititos y después vamos a empezar a sumar tutoriales un poco más grandes les mando un beso grande muchísimas gracias por acompañarme por hacerme el aguante por toda la paciencia que me tienen espero que tengan un hermoso finde y recordar que si lo puedes soñar lo puedes tejer un besito grande chau chau